¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en otro video informe de batalla, esta vez con sus silvanos contra mis demonios. Es un curso malo para mí, pero a mí me va bien para empezar a platicarlos un poquito más, pues los llevo o no los llevo en los siguientes torneos. Y nada, él prueba una lista parecida, sino similar a la que planea jugar si se aceptan, si la prueban por consejo de sabios punkis en el team. Y a ver, yo juego con mi lista del devorador de armas. Es decir también que de 12 testeos que hemos hecho, que hemos ganado a 9, se han perdido la informidad los putos 9, 8 y menos ha ganado el de masacre. Te lo digo porque tiene que quedar claro eso. Menos ha ganado el de masacre, pero como o son de draft anterior o siempre han subido, o se acaban en turno 3 o mil mierdas, pues lo hemos subido. Pero me siento la aplicación moral de decir que me ha ganado todas las veces del mundo mundial. Lo digo por si ya le gano, que no pueden hacer que pagamos un banco que se los da aquí para... Que siempre pierden el hijoputa. Todo el mundo me dice, tío, Juanma, ¿nunca ganas un video informe? Digo, ay, hijos míos, si yo os contara. Ay, hijos míos. Con el curillo, ay. Si yo os contara. Así que bueno, vamos a la de caña a mi lista. Mi lista es una lista espada, barra y espada. Sabe mejorar un poquito más aún, pero bueno, todo el cabello está bastante bien. Tío, a ver si ve mejor esta cámara, ¿eh, macho? Yo no sé, está evolucionando el móvil o no sé qué le pasa. Juego a Belacor imantado, que mi Belacor imantado es básicamente todo lo que sea de demonios que vuele. Se le da transformación, todo en mi Belacor, ¿vale? Exacto. Pues hoy es un... Devorador de almas toloco, ¿vale? Es probable que para Navidad que caiga el... que es así, ¿sabes? Que tenemos que enfocarlo así. A lo mejor. Estarás conmigo apoyado aquí al lado, ¿sabes? Ya está. ¿Ya? Llega subir mucho, ¿eh? Bueno, lleva cada herida hace dos heridas, lleva regeneración y lleva foco de odio, ¿vale? Recordamos que este hijo de la grandísima perra tiene iniciativa 9, tiene armadura de 5 más y tiene resistencia a la magia 2. Por tanto, chapa a 3 es contra magia, a 4 es contra cualquier tiro que no sea de fuego y luego a 5 más le queda la otra zargada, ¿vale? Y un heraldo de Nargel que es porta batalla y hechicero de nivel 2, ¿vale? Es hechicero de nivel 2 que tiene el aliento tóxico que me ha salido y me ha salido la miasma. Va muy bien porque siempre busco el de regeneración porque esto regenera, esto regenera, esto regenera. Entonces, siempre le he intentado dar un bufo de regeneración y le puedo dar un más uno a R, más uno a R, porque es focuset, ¿vale? Vale. Aquí no iría a la unidad, iría a una patata, así que es un poco estúpido hacerse. Bueno, si quedara una estaría bien. Total, en básicas llevo dos errores, que el que lleva el estandarte será el campeón, que es mi mago, ¿vale? Los estandartes son los campeones que son magos. Tienen el fuego que le da aliento y el fuego que le da un de 6 de fuerza, un de 6 o un de 6 más uno y un de 6 más uno. Básicamente con eso consigo el más 4 de espesar y tengo pues una magia de apoyo que está bastante bien. Sí, está muy bien. Está bastante bien, no es nada de otro mundo, pero bueno, está bien. Llevo también los portadores con distracting, con estandarte y campeón, porque músico, aparte de organizarme, no se lo veo mucho. Llevo dos de furia sin marca, llevo cuatro bestias de nargel, que funcionan básicamente igual que antes, pero valen 10 puntos más y tienen cuatro golpes en vez de aleatorios. Veneno, Regeneración, R5 y la marca de nargel, que le da menos uno HA en contacto con pene con peana. En este draft ya es menos uno HA, antes era menos uno HA para cuando me pegues. Ahora es menos uno HA siempre. Coma también con la miasma porque le puedo bajar un punto por miasma y un punto por esto. A lo mejor se me va a miasma de pestilencia y me lo invento, ¿vale? Llevo cuatro yuguis, que los han subido en puntos porque lo merecían, porque aguantan muchísimo y me pegan un montón de hostias. Tienen dos golpes por cabeza, los abajo tres. Llevo campeón, que es mi señor del caos de 40, y palo, ¿vale? Bueno, ya está. Tienen dos golpes arriba, abajo tres, campeón, corre más o menos la fuerza tanto arriba como abajo. La primera ronda de combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Llevo también, si puede ver, es el aplastador que además de Chencho con la catapulta, ¿vale? Este bicho tiene R7, va con arma de mano de final y tiene Holly. Como es Chencho puede cambiar entre Holly, Flamígeros o Hellfire. ¿Y la catapulta que tenía, fuerza tres? Fuerza tres que entró fuerza nueve, ¿vale? Puedo mover ocho y disparar, porque mueve ocho el cabrón, o puedo mover dieciséis y marchar y presionar de la boca, ¿vale? Está muy bien porque, por ejemplo, hay una quimera, pues, Flamígeros y en la boca, a ver si me sale. Y tiene HP cuatro, o sea, manco, manco, no se queda. Así que, bueno, básicamente esa es mi lista, ¿vale? Es una espada porque va con devorador y, bueno, presiona mucho. Pero aún así aún tiene cierto aguante, ¿vale? Pasamos a la lista Silva-Ana, ¿vale? Ah, Silva-Ana. Bueno, empezamos por comandantes. Tenemos un bien nacido con el estripe de los cambiantes, armadura de Mithril y la espada de la ganza de los silvanos. Eso nos pone con iniciativa diez, HA ocho, armadura de unos, llevo piedra a amanecer para repetirla, especial de cuatro y cinco ataques de fuerza seis con poder de penetración. Pues suena que tiene unas múltiples por dos. Suena que no le sobe entre nada. ¿Vale? Putos como flores. Así que, bueno, este tío pega bastante. Luego tenemos una hechicera de nivel tres con pergamino y el broche antiguo, por ahí es el especial de tres contra lo mágico. Con fuego, que me ha salido, me ha quedado identificativo, la bola de fuego. El número cinco, que si lo tienes a la unidad, es una maldición, permanece en juego. Y cada vez que intente mover, se comerá un impacto cada metro de la unidad. Y luego, el que por cada fila, es un peretil que por cada fila te hace un dado de tres de fuerza cuatro. ¡Horla, estén llamas! Exacto. Eso está en español. Una maquiarca, nivel uno bestias, ¿vale? Tal cual. No, que a de vinierir es... Una gricha. Dijo que es gricha y punto. O sea, es gricha. Para siempre. A partir de ahora, para mí es gricha. Gricha. Una batalla de la naturaleza, ¿vale? Tal cual. Finta la maricona. En básicas, aquí tenemos 12 triades con campeón, 3 de 10 arqueros con flechas negras y músico, ¿vale? Ahora nos han bajado un punto, nos sale a unos 12 puntos, si no recuerdo mal, la mini. 12 puntos, a cortas tenemos fuerza cuatro y a largas fuerza tres, con poder de penetración. Recordemos que ahora ningún silbano tiene penalizador por mover y disparar, ¿vale? Tío, os cambian más que los... Sí, tío, están cambiando muchísimo. A ver, que yo también lo entiendo porque cuadrar un es tan raro y que no sea barra over, barra mierda, o sea... Exacto. Que se quede un punto equilibrado es difícil. Es difícil. Tenemos aquí cinco ginetes pelados, ¿vale? Llevan arco de base, pero van pelados para redirigir. Un águila. ¡Oh! Estoy probando cinco hermanas con campeón, son 190 puntacos, pero bueno, son hechicero nivel 2, nos dan un sofocar y Andragir, seguiremos probando. ¿Andragir también? Sí. Puntos aves. Tenemos aquí 10 forestales con veneno. Hay 10 exploradores. Son los únicos que pueden elegir veneno ahora, ya que los forestales, que tenemos aquí dos de nueve, pueden elegir entre certeras, la de holiatax y flamígeros, menos tres a la chapa o disparo múltiple de nuevo, ¿vale? Pero no pueden elegir veneno. Y tenemos aquí 10 bailarines con estandarte y campeón, ¿vale? Así que esta es la lista, Bulma. Así está el rollo. Así que, bueno, os puedo ubicar el mapa que nos salió el mapa número 2, ¿vale? Y que he montado yo tranquilamente, mientras él come flores, sacaba cosas. Así de pegado que está la colina en... Sí. No preguntes. Bosque. Bosque. No preguntes. Bosque, muro, colina, lago. Será solo de medio, porque nuestros lagos son enormemente... Bueno, nuestra energía es por si ya es grande. Colina, que básicamente son pidonios apilados muy altos. Impasable y bosque, ¿vale? Así que yo te digo que voy a intentar ganar este lado para que no te pongas este y te pongas otro puto bosque aquí. Bueno, chicos, nos veremos a ver qué tal. No sé qué más te os iba a decir. Ah, sí. Probablemente... Probablemente no. Este fin de semana... Este fin de semana... No, sí, bueno. Este fin de semana tendremos torneo de Genovena e intentaré subir un reporte. Digo, quitaré, porque aquí nadie me hace reportes, cabrones. Pero gracias a mierda, que ya se ha pasado. Bueno, mierda porque se ha pasado, porque mis demonios son más sorpresantes que ahora. Así que, bueno, asumimos un reporte. No es de muchas personas, creo que somos 12 o así. Pero bueno, todo sea porque es la novedad y mola, ¿vale? Ya os contaremos. A ver qué tal. Bueno, los últimos escucháis como un racatacata, pero alguien está por ahí intentando currar cuando nosotros intentamos jugar. Así que, bueno, he ganado este lado. Me he quedado porque no quería que pusiera así un manantial de bosques. Porque él es asqueroso en un puto bosque. Digo, bueno, me quedo detrás y que le den. He desplegado aquí los horrores. Bueno, él me ha desplegado todo. De hecho, explícamelo tú y yo... Bueno, he decidido desplegar todo para empezar primero, lógicamente. Aunque suele tirar ventaja en el despliegue. He puesto aquí la unidad de bailarines. Y atrás tengo una redirectora. Y protegiendo un poquito este flanco está el hombre árbol. Y las hermanas por el lado, que tienen bastante movilidad. De hecho, el centro... El disparo statico lo he dejado en el centro, ¿vale? Es lo más fácil que tengo de cazar, así que se queda en el centro. Y las driates un poquito protegiendo en el bosque, ¿vale? Con dricha. Aquí está la otra redirectora de jinetes. El correador está aquí para proteger este flanco. Y aquí se ha puesto la de venenos. He decidido poner aquí los de forestales, porque este es un flanco débil. Y puedo hacerle bastante daño empezando yo. Había pensado en ponerlos allí, con los holi attacks y tal. Pero si tengo más ciudad para herir, se me va a echar encima. Y me va a ser difícil escaparme de ese lado, con tanta movilidad. Así que, nada, esa ha sido mi saldecia. Yo, cuando me ha desplegado de menores forestales, he colocado aquí el bloque. Aquí las bestias, pero la presionaban aquí. Aquí he puesto los horrores. Aquí, por un momento, he puesto los yugis para saltar aquí. Pero claro, entre que llegue con saltos, se escapará. Es lo turno para ponerme encima, para amenazar. Y se puede escapar por aquí. Eso pesado. Y los bailarines aquí me pueden hacer daño. Pero aquí no tanto, porque tengo R7. Entonces, con el R7, con el aguante, entro bastante bien. Había pensado en poner esto aquí, porque esto podía aguantar al barrio corredor. Porque tiene R7, le pisa y toda esta mierda. Pero bueno, al final, he puesto aquí los yugis cubiertos con esto. El principio demonio aquí, porque el devorador, pues me puede saltar aquí, aunque se exponga. Y al final he puesto el flanco derecho con un poquito más débil. A ver, se obligaba a forzar a poner todos los forestales ahí. Y a lo mejor hasta obvio el puto flanco. Pero bueno, tengo algo en la cabeza para intentar ganarlo, ni que sea molestarle todo el tiempo que pueda. Lo he dicho, había puesto estos yugis aquí, para salir, saltar aquí y luego saltar aquí. Pero claro, él no era todo, se pondrá aquí, se esconderá con la colina, me tendría que subir encima, me moverá, disparará con todo. Y si me dará el hombre algo con los yugis, pues bueno, puedo presionar con los monstruos bien aquí. Aunque claro, obviamente, algo va a tener más sencillo, por supuesto. Así que nada, poco más va a empezar él, porque obviamente me ha desplegado todo. Así que bueno, veremos cómo se comporta el silbano con el demonio gordo, con esta lista de demonios. Bueno, la última partida me ganó de un 14, puede ser. Veremos si él ha mejorado la lista, ha mejorado un poco la lista, a ver qué tal nos va a los dos, ¿vale? Hasta... ¿qué? No, se me interesa más guardia, ¿vale? Vale. Turno 1 de los silbano. Ya de turno 1 silbano, empezamos por aquí. Estos se han puesto a rango de 24 huemes de los horrores que había aquí, ¿vale? El hombre árbol ha marchado para proteger un poquito del cangre burger. Y los bailarines se han puesto aquí arriba para estar a 24 huemes de historias rituales, ¿vale? ¿Le estás llamando a gordo? Es fuerte solo, ¿eh? Es un burger, una burger de cangre burger. Es solo ancho de huesos, ¿eh? El ánimo se ha recolocado. Esto está tirado, pero veo que se me cae, ¿vale? He movido un poquito los actieros, estos para estar al alcance de los horrores. Y estos para estar al alcance de los yuguis y furias, ¿vale? El papi ha venido para aquí, el corredor, para empezar a proteger un poquito este flanco. Las dos de forestal se han avanzado para allá y este ha avanzado para adelante, las de exploradores. En fase de magia 5 dados, 3 contra 2, se ha canalizado 1, ¿vale? He tirado aquí la... Es la jaula, ¿no? Es la jaula, ¿no? Es la que si le mueves artes. No, es... No, es la jaula, los impactos por fila, la otra, la maldición. Es una maldición que se mueve en fuego, que si movía, ¿vale? Si hace cualquier movimiento, cada mille pro se comía un impacto de fuerza 4. Lo ha dispersado a dados. Y luego le he tirado la bola de fuego potenciada 3 a 2 de 6 aquí. Le he hecho 17 impactos. Con 3 dados ha llegado y más de 17 impactos ha quitado la unidad directamente. Sí, bueno, quedaba 1 y le he matado con... Con los arqueros. Estos han disparado a furias, han matado a 4. Estos han disparado a yukis, han salvado. Esta ha disparado a furias, han matado 4. Esta ha disparado a horrores, han matado 4. Y esta ha disparado venenos a las furias. Y ha matado... Ah, no. Ha matado 3 y 1, ¿vale? Así que ya está en turno 1 de los demonios. 500. Fante doloroso. 500 puntos menos. Sí, la verdad es que han hecho culpa. A ver si puedo morder los huevos, porque es a lo que voy siempre, a morder los huevos. Es una cosa que no puedo matar de alguna manera. ¿El qué, el debrador? Puto debrador. En la anterior partida, en turno 2 estaba muerto. Así que... Está aburrido en una colina. ¿No te parece? Está flipándonos otra vez el comeflores. Bueno, a ver qué tal. Turno 1 de los demonios. A ver qué hago. Turno 1 de los demonios. Si habla un poquito así como rancio es porque me salió un yagote del tamaño de pangea en la boca y me cuesta hablar un poco. ¿Sabes qué es pangea todo esto? Sí. Lo digo porque el chiste, si no, no tiene puta gracia. Sí, lo sé. Vale. Pues, gracias. Es una comunidad autónoma de gracia. ¡Ay, lo sabía! Bueno, puntos mierdas. Eh, bueno. ¡Ay, lo sabía! ¡Ladrón! No me voy a rir, que me duele, coño. Vale. Total, entonces hablo intentando gesticular lo mínimo posible el labio inferior, así que es difícil, ¿vale? Total, he movido 8 aquí, he movido a cuchillo aquí, a cuchillo aquí, he empezado a ponerlo aquí. Pero como tengo tan pocos apoyos, si lo colocaba aquí, aquí no iba a saltar y iba a saltar atrás, no iba a llegar a carga, iba a saltar atrás, no iba a llegar a carga, me dispara igual, porque es un asqueroso. O sea, si alguna vez pensáis que estos ejércitos son guays de Warhammer, que os jueguen bien silbanos. O sea, vais a odiar el juego, o sea, te lo juro con toda la alma. Así que nada, me he colocado aquí para ponerlo a 6 del aliento, he cogido, me he colocado aquí, he redirigido con una furia aquí en línea recta, porque con los personajes pivotan entre, o sea, furioso redirector, me explico, como el personaje pivota sobre sí mismo, feliz, está bien, lo que pasa es que si pivota, así a diagonales no entra para entrarme aquí, así que usará que me queda para dirigir ahí, de manera experta. He intentado colocar eso aquí para que no pudiera escapar con el dobrador aquí, pero claro, como solo tengo un tío, porque me ha tirado todo el confeti del mundo, se puede esconder bien, si he tenido 4, hago aquí una pelota, entonces él no puede pasar por aquí y le puedo encerrar una unidad, pero no puedo, no puedo, coño. Total, me he quedado aquí, el devorador lo he puesto aquí para picarle o aquí o aquí o aquí, porque aunque está a 15, aunque me va a 2, estará a 17, y esto aunque se vaya para atrás, pues a lo mejor intentaré picar con el puto devorador. Y nada, en fase de magia he tirado 5 dados de mierda, ya me ha volado un mago, he intentado colocar un D6 de fuerza, un D6 ahí, me ha tirado 2 dados, y con 4 se ha tirado aliento para tirárselo ahí, pero me ha tirado perga a mi dispersión. En disparo, he disparado ahí, he sacado un hit, pero he sacado un 1 para herir, porque ya sabéis que el primer hit, el primer cañón, la primera mierda que yo dé, tiene que sacar un 1. Hay que mirar al este, y el este te da el sol en la cara, te ciega y falla ese tiro. Está en el estatuto de Warhammer ahí. Exacto. Eso, eso, y cuando te va la partida, falla el metozudo a doces, por favor. Total, mierda. Y claro, obviamente se me va a decir que con Chencho tengo que decir que tiro, pero obviamente, como voy a 2, se hubiera elegido Holy Attacks para que os repitiera especial, no hubiera elegido Flamígeros, casualmente porque tengo el pito ahí, así que he dicho, oye, no... Ah, el hijo repetí. Así que mierda. Poco más, como siempre, lo ves muy crudo en turno 1 de 2 de Eros Silvanos, pero bueno. Intentaríamos, y de momento, hasta que no sea turno 4, no empezaré a sacar el paquete de Kleenex. Así que nada, turno 2 de Eros Silvanos, yo la verdad que, claro, solo tengo que comer para adelante y decir, ¡eh! Ya está. A ver qué haces, ¿vale? La maricona de playa está. Vale, cargas, he cargado con el corredor a la directora, he sacado esto para dirigir ahí, en movimiento los forestales han basculado para allá, los inspiradores también, la línea aquí o estaría retrocedido para estar más lejos de carga, los bailarines han salido de la colina manteniendo la visión con los portadores, ¿vale? Y el hombre algo ha salido aquí en busca de este tío y las hermanas han basculado hacia la derecha por el ángulo de visión. En fase de magia he sacado... Por eso tenéis que estar cuatro horas y media con una cerveza y ser seriniante cuando os vas con un Silvanos. Es difícil, que me ha calorado. Me voy y le he puesto cachondo. Entonces, fase de magia cuatro y tres, he canalizado uno, ¿vale? Canalizo porque voy a tres o más, ¿vale? Canalizo con facilidad porque tengo un mago, dos magos con dricha y tres magos con las hermanas. Si a eso le sumamos que estoy con una dentro de un bosque, es un más uno, ¿vale? Y directamente que eres over, se acaba antes. Claro. Dices, soy Silvanos, tío, todo el mundo lo entiende. Esto es como en 40. Cuando el Eldar te empieza a decir reglas, dices... ¿Qué ha pasado? Dices, soy Eldar. Dices, vale, vale, ya lo entiendo. A dos es porque repito porque sí, que sí, que sí, que eres Eldar. ¿Qué más? Perdona. Bueno. Fase de magia. He tirado aquí la maldición de que si se movía ardía como una perra. Lo he dispersado a dados con irresistible. Y le he colado el sofocad y el arma potenciado aquí. Tres a dos o seis impactos que le han hecho una herida. Pero me ha hecho 15 impactos y con tres a dos me ha sacado 18. Es decir, que tampoco ha bajado de nada de medio. Le he disparado aquí. No le he hecho nada. Me he puesto el contador de alta magia aquí, ¿vale? Por si vienen hostias. Cuéntalo, cuéntalo. Mira, lo voy a poner aquí. Vale. En fase de disparo, las 30 flechas negras han disparado aquí y se lo he matado. No, 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 no. No di, se lo he matado. Di, me ha colado con fuerza tres de puta basura, de bazofia, de que alguien en el código de fuerza tres y lo borra de su mente. No ha salvo ninguna. Me ha hecho... Ha sacado cuatro seises. Ha sacado... Aquí un seis. Bueno, no he salvado ni por matador ni por recelación, pero soy bien mierda. Vale, no pasa nada. Aquí me ha colado cuatro seises, que no he salvado ni una puta herida a nada. Así que le he quedado una herida. Me ha echado dos más de sobra. Le ha sobrado. Así que he recogido con una pala y mira, está aquí los leones espartanos. Los espartanos dicen que defiende del mismo Hércules. León y Das, esos mismos... Perdón. Está trinchado el pobre. He tenido mucha suerte ahí, la verdad. Así ha dicho, ¿vale? Mucha, mucha suerte. A ver, ya van dos partidas que cada que sale muere. O sea, no es suerte. O sea, no es suerte. Es que simplemente saturas al vómito. Sí, lo tienes. Vale. Esto ha disparado a los hornores que había aquí, con la herida. Estos otros han disparado aquí. No, digo, es un 20, la partida la has movido perfecta. Solo aquí se te ha dado la flama. Bueno, aún no es el 20. Bueno. Que el otro día también en el turno 2, 3, iba al 20 y de golpe acabamos de remontar ahí de un violación. Bueno, no es lo mismo en cuanto a la cara. Vale. Bueno, a ver qué tal. Vale, chicos, turno 2 o 3. Dos de muerto. Solo dos. Me quedan cuatro más. Joder, tío. Bueno, a ver si exploto pronto y me hago la comida. Bueno, turno 2 de los demonios. He cargado ahí porque ya de perdidos al río me la pelaba. He movido aquí para adelante. He cargado aquí a la ligera. Y aquí me la he jugado a 11, se ha conseguido llegar aquí. Digo, total, ya estoy perdido, pues ya me la he jugado a cosas no locas, pero que la estadística me haría que no. Total, en magia he tirado nueve dados. He intentado tirar menos un de tres a la cara más iniciativa. Me la he dispersado y me he tirado aliento. Que ahora te lo tiro, que se me ha pasado, ¿vale? De hecho, te voy a tirar directo. Aliento tóxico. Seis. Fuerza 1 a 6, ¿vale? Ni sumándola, seis mierdas. Bueno, total, nada, como bien hemos dicho. Le he sumado un punto a R, R8. Le he pegado. Le he pegado, no le he hecho nada. Le he impactado una y le he herido una porque eligió flamíferos para saturar heridas porque sé que soy yo mierdas. Total, el macho, el crush, me ha impactado a marido, pero se le he conseguido saber con inmune de hable y ha perdido de carga y ya está. Ahí, a la ligera, le he explotado y ha fallado el pari con un 11, se ha ido para allí. Con un 11, tengo ahí de la co-10, primo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? He conseguido correr para aquí y he parado, jódete, jódete, que rabia me das. He quedado aquí arrasando, me he quedado aquí un poco no vendido porque, bueno, tengo visión frontal, pero bueno, para hacer mis cosas. Y esto, he checado para no arrasar, para no perseguir, pero he fallado, pero sí, un puto mierdas y me he ido a subir a sus chequeos y, bueno, al menos estoy haciendo puntos del honor, solo eso, puntos del honor. ¿Puntos del honor? Sí, iba a decir el gol del honor, pero aquí no queda bien. Así que nada, empieza su turno. Hostia, me queda una... Bueno, ahora moveré eso, que es que ya no es verdad. Turno 2, no, turno 3 de los silvanos, a ver qué hace. Final de turno 3 silvano, no ha habido cargas, los bailarines han marchado 10, estas han chequeado para marchar y han fallado y han movido 9, para acá. Estos han intentado hacer una rápida para disparar, he fallado, por lo que solo he podido mover y no han podido disparar. El águila ha salido a redirigir para que no me cazara aquí. Las driades aún no quieren cargar, han basculado un poquito para allá. Estos han avanzado y toda esta zona de tiro ha avanzado por aquí, para empezar a castigar aquí. He podido reagrupar el corredor, así que por lo menos no está corriendo otra vez. En fase de magia he sacado 9 dados, he canalizado, por lo que he tenido 10. He tirado aquí la maldición de que se movía ardía, como una perraca. Ha dispersado, te he tirado luego un dado de 3 por fila, ¿vale? También ha dispersado a 2 y luego le he colado con misa. No ha entrado porque no ha llegado. Ah, no ha llegado. Y luego la maldición he tirado a 2 y me la ha dispersado. Y aquí he tirado la maldición de raid, la ha dejado, bueno, intento dispersar. La ha dejado pasar, dices. No lo ha dejado, lo ha intentado dispersar, no lo ha dispersado y he tirado aquí la maldición, ¿vale? En fase de disparo, con todo esto he disparado aquí, he matado a un yugi y he hecho una herida. Y estos han disparado aquí, las hermanas, han matado a 2 portadores. En combate, él me ha hecho una herida. Yo le he tirado el cross attack, he sacado uno para impactar, así que de momento no le he hecho nada. Turno 3 de los demonios, a ver qué hago. Resumo rápido. He cargado aquí para intentar arrasar y pirar un poquito por aquí y colocarme para presionar este flanco. He cargado con el aldaí que estaba a 6 pero he sacado un 4 porque no les apetece. Digo, que me pegue el 20 ya, que me pegue el 20 ya. He fallado cargas, se me ha vendido como mierdas, se ha recolocado aquí, ¿qué más? Y los veces han salido y se ha colocado aquí. Hostia, ¿no te he puesto? Hostia, soy bien mierda, hostia. No sé qué ha pasado hoy, estoy enfocado. Bueno, no sé si estoy para marchar pero lo intento. Vale, puedes mirarme si estoy a 8. ¿De alguna unidad? De esta. Vale, pues puedes mirarme si a 10 te puedo poner delante al papi. Puedes ponerte hasta aquí. Pues ponle hoy delante. ¿Así? Sí, lo máximo, un poco más pegado a ti, si llego. Vale. Igual que antes, que te he porqué. Pero escondela, tío, no me regalo de puntos. ¿Por? Te cargo, te la mato. Y es un turno que el papi no está ahí. Vale. Bueno. O puedo sudar el bucar y mover por aquí a esta 18. Vale, pues también puede sudar. Vale. Bueno, da igual. Eso. He cargado ahí, he cargado ahí, he cargado ahí. En margen saca 8 dados. He tirado ahí, bajaron de 3 a HA iniciativa. He sacado la entrada, perdí la concentración. Le he sacado 2 a HA iniciativa. Y me tiro aliento aquí. Pero obviamente, él con 2, con un dado menos y con más 2 me la he dispersado. Por supuesto. Le da un punto de arreglo de alto porque se ha quedado vendido como un subnormal. Así que digo, ¿para qué? En combate de cuerpo cuerpo aquí, con 5 golpes llevo 3 rondas de combate que le impacto 1. 3 rondas de combate. Así que nada. Le he hecho una, le he herido y me ha salvado con chapa porque se la bufa. Él me ha pegado, me ha hecho 2 heridas. 2 heridas. Y he perdido de uno más a resolución. Así que me queda una herida aquí. Aquí he explotado el águila. Ah no, me ha hecho la herida. Ah no, sí he salvado, menos mal. Pareja de puta, me ha picoteado el ojo con el águila. Y nada, estoy aquí, vendido a la mano de Dios. A ver, sé que ha sido una locura lo del heraldo. Pero se lo bloqueaba llegando a 6 y si no era muy difícil. Se lo bloqueaba. Y el turno que estuviera bloqueado podía amenazar y presionar aquí. Pero bueno. En fin. Situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Turno 4, ¿no? De los silvanos, de los comeflores. A ver qué. Vale, final de turno 4. De silvanos en el que no ha habido cargas. Vale, esto está aquí dentro. Esto se ha quedado un poquito para ver ahí. Las hermanas y los balerines se han movido hasta aquí. Y toda esta línea de tiro ha ido cerrando, ¿vale? Pase de magia. He criado aquí un dado de 3 por fila. Lo ha dejado pasar. Eso le he matado 3. 2. 2. Super Q3. Y luego le he tirado aquí el sofocar potenciado. Ha entrado con irresistible. Me he comido... He perdido los dos hechizos, ¿vale? Son nivel 0. Y no le he hecho nada encima, ¿vale? Porque estaba con... Recordemos que estaba con R6 por la regla del saber de que le hechizos ha tirado. Así que he empezado a disparar con todo esto. Le he matado... Quedaban dos yuguis o un yugui, ¿no? Quedaban un yugui. Pues a este le he quedado una herida y a este le ha matado todo, entero. Así que he hecho 5 heridas. No ha habido manera de rascar la última puñetera herida. ¡Vamos, potra! Así que... En combate el me ha hecho una herida, yo a él nada. Y ahí estamos. Ahora el último golpe te daré un crush attack y te lo estamparé contra el suelo. Y hasta luego, Lucrecio. Nada, a ver, turno 4 los demonios. Ahora tengo que esconder puntos como una mierda. A ver qué. Vale, mi turno 4 el sumum de la patecidad. ¿Patecidad? ¿Cómo sería la C? Pateticidad. Pateticidad, eso. Me he matado una T. He cargado por el flanco. El yugui se ha puesto aquí para salir de la división. Que hemos visto que ahora nos sigue por la puta mierda. De hecho, no podía ni pillar a 10 arqueros patéticos. He cargado por aquí. El otro se ha reformado. Y el porta se ha colocado aquí en esa esquina para dar sus hechizos. He tirado 10 dados. Con 5 dados bajaron un D3 iniciativa a un D3 HA. Le ha entrado. Me ha ido a expresar. No lo ha conseguido. Le he bajado HA3 iniciativa 1. HA3 me impactaba a 4. Y le he dado punto AR. Me impactaba a 4 y me iría a 5. Pues mira. No ha subido de nada. Y aliento tóxico ahí. Que también me ha enterado. En combate ahí le he matado 6 arqueros. Le he perdido el combate. He intentado perseguir. Con 3 dados como no. Esos elfos siempre se escapan de todos mis demonios. Siempre. Nunca le he pillado una puta mierda. Se ha escapado. Se ha muerto uno más. Le quedan 3. No le he pillado. He corrió una mierda. Aquí en combate con una cuerpo. Yo he intentado hacer el crux y ataca 4. Como no he fallado. Porque no puedo. O sea de 5 golpes doy una. Así que he fallado. Le he tirado aliento. He sacado 2 impactos. Ni un 6. Bien. Clap. 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 Él a 4 más me impacta a 4. Y a 5 me ha sacado 2. Y me ha reventado. Me ha apuñalado el vientre. Y me ha reventado. Y me ha violado. Me he abierto como un cangrejo. Y me ha chupado las patas. Delante. Delante de mi. Delante de mi ejército. Que ya está desmoralizado. No. Lo siguiente. O sea. Solo me tenéis que aguantar. Puto cangrejo de mierda. Un turno más. Pero no. Se ha rompado. Ahora me freta y me cargará. Moraleja. Gracias. Gracias. Patetic turno 4. Empieza su turno 5. Para acabar de picar. Pues lo poco que queda. Turno 5 de los silvanos. Venga. Dame caña. Maricona de playa. Vale. He cargado con el pinacho aquí. A ti que quedaba. Gracias. Ha venido cara a su vida. El hijo de puta. Vale. Que es un señor del caos para hecha de energía. He movido con todo hacia estos cabrones. Menos aquellos que se han quedado ahí rozados picando una pilla que está ganando por culo. Vale. En fase de magia he lanzado aquí el de que si se movía ardía. Ha dispersado. Le he tirado 3 de 2 de 6 de fuerza 4 a la bola. Le he matado unos pocos. Yo he 18 impactos. Casi nada. Me ha matado 5. He 18 impactos. Ha sacado 14 con el dado de 3. No me ha sacado 3. 17. 17. Sí. Eso sí. Oh. Perdona. Cambia un montón. Vale. Y luego aquí me he dado holy attacks y flamígeros. Le he matado otros tantos. O a veo, ¿veis? Digo, estas flechas están hechas solo para matar a... Para matarme a mí. Para matarme a mí. Solo a mí. Estas han matado 2 con el venenillo y aquí ellos han matado a uno más. Así que nada. En combate... Ah, el papi este ha marchado a fondo a ver si caza algo. Y estas han empezado a corralar. Y el yugi ha hecho la otra sierra. ¿Sabes? Con la espada sierra. Exacto. ¡Brum! Y ha empezado a talar. ¿Te ha colado? 3 heridas. 3 heridas. Hijo de perra. Porque recordemos que tenía hecha 3 y dice, tío, va a 1. Entonces la ha pegado toda la boca. Ya. Se ha venido arriba. Pero aún así ibas a 3 heridas. Lo mismo. Y pegabas antes con todo. Sí, pero a 3 heridas no te impactaba. Y por cierto, ha habido un ventamonga y le ha intentado dar un caezazo en el pecho. Y el tío ha bajado la cabeza y nos ha reventado. Que subnormales somos. No, 5 alemanías. Va a sobrevivir ahí. Que nos hemos reventado. En plan de, ¿sabes cómo el...? Tú veías... ¿Qué sé lo que hicisteis? Sí. ¿Sabes el mentiroso? Ah, que me ha reventado. Igualito. Total. En fin, turno 5 demoníaco. Que tengo un plato, Pedro, y te vas a flipar. A ver qué. Vale. Turno 5 de los demoníos aberrantes. He cogido... Estaba aquí. He movido aquí 8 como una mierda. Me he arropado y he hecho... A las barricadas. A las barricadas. He cargado ahí. En magia he sacado un 3 y un 2. O sea, 3 dados. Con 12 he tirado aliento ahí. Le he dado una de real heraldo. Y con un dado he tirado mi asma que me la ha dispersado. Bueno, no. Que he sacado un 2 sin seguir. Así que se ha comido los dados. Ah, pringo. Total. En combate cuerpo a cuerpo le he reventado al hombre árbol. Pero el cabrón me ha apagado una patata porque he fallado todas las generaciones. Porque yo soy así. Capaz de lo mejor y normalmente de lo peor. Porque normalmente es lo peor. Así que me he cargado. He corrido 12. Me he comido. Me he llevado cachitos desde tu cuerpo. Y me los llevo a comérmelos al descampado ahí. Así que he arrasado. Me he quedado ahí para guardar los puntos. Y poco más. Tu turno 6. Asqueroso, aberrante. Voy a quemarte las miniaturas en el horno. ¿Vale? Vale. Gracias. Sonríe que estamos grabando. Ay, qué bien. A ver. Tu turno 6. De los silbanos come flores oves de mierda. Capaloma, por favor. Explícame, maricora. Vale. Bueno, he movido todo para que no te vayas a pasar a este hijo de puta. Bailarines y diades han cargado a los portadores que quedaban. Están aquí porque he sacado parpadeos de la realidad. Y, bueno, en magia me he tirado un Wissan aquí con irresistible que ha entrado, ¿vale? A cambio me he comido un piñazo de ladricha y se han puesto tres miniaturas. No sé por qué pensaba que se iba a morir la furcia, pero no. No. Y, bueno, el disparo, el disparo, todo, 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 absolutamente todo lo disparable aquí. Le he herido bastante, pero él ha salvado todo con un campeón menos una. Como un diox. Y, bueno, en combate le he desafiado con mi campeón al suyo. He salido remotado. Y luego lo otro, pues, le he acabado de destrozar. Solo le ha quedado vivo el campeón que se ha deshecho por resolución. Porque a lo mejor hubiera sacado un... Oye, y si arraso. ¿Puedo arrasar? Te cazas, por favor. Bueno, pero como lo has dicho, te jodes. A ver. Uy, diades. Uy, nada, no lo he dicho. Bueno, 10, mide, pero no creo que llegues. Me sobra, loco. Tú mismo con las diadas, pero te queda una herida, te queda una herida dricha y no tienes campeona. Sí. Y llevo porta, llevas campeona. Sí. Te desafío y te pego. Bueno, hazlo si quieres. No, no, no. No, hazlo, hazlo. Con descarga, retaguardia, y tú me harás con muchas heridas. Y porta. Si no tengo nada. Es igual. Bueno, hazlo si quieres. Es igual. No, no viene. Bueno, en mi turno básicamente voy, saldré. Miraré. Y que no me tire aliento tóxico también. Bueno. Y se pego a la flaza y las llamas. Eso saldrá ahí, hasta aquí. Así ya está calculado, ¿vale? Son 280, 220. Son 500. 500 y yo le he matado 500. Le quedan que 1800 en mesa, son 20. ¿Vale? Ya lo digo, ya son 20. Pero bueno, aún así lo jugaré. Porque a veces te has dado algo que te has hecho desde que has empezado. Pero yo no. Exacto. Al lío. Después de este intenso y de horas, he movido. Entre el aliento, habráis pensado. Ya. Se acabó. Y lo de la música, que también has hecho la vida a mí. Pero también soy subnormal de la música. 3,40. No, da igual. Si ya está. ¿Qué importa? Fin del turno 6. Ya está. 20 para él. Fin. Vamos a las conclusiones, ¿vale? Chicos. Conclusiones. Porque la vamos a hacer ahora, ¿verdad? Bueno, vale. Vale. ¿Por qué no? No salimos los dos por una vez. Vale. Para eso, turno 6, no hago nada. Nada más. Aparte de gemir como una warry. A ver. Silvanos son mierdas. Jugar con el... Ahora ahí nos empiezan. Jugar con un silvano. Ahora, en serio. Jugar con un silvano que juegue muy bien. Como es este puto Swaller 2.0. Es asqueroso. Porque no juegas. Solo intentas hacer como un gráfico con líneas de visión. E intentas cozarle. Pero no puedes porque te dispara. Te mata los apoyos. Si jugas el post aligerador. No ha de borrar los apoyos. Que son los 200 puntos que mientas. En un turno. Y una vez llegada ahí. Pues tienes el hombre árbol. Y el papi corredor en este caso. Que es el que va. Pues va. Además es loco. Va a irlo loco. Así que bueno. Los silvano están muy bien. Es decir. No sé si les han capado una cosilla. Pero disparan como un dios. Están muy bien. Muy bien. A demonios. Si es cierto que ha sido otro poco. Porque ahí dejo de que cifre por armadura. Pero no tengo armadura. Igualmente a magia. Por lo tanto. Pero como juegas con fuego. Pues me cuquea el alma. Bueno. Pero así aguanta mucho con la especial. Sí. Bueno. Además también he tenido una fase guapa. He tenido otras que no. Que les he quitado paladas. Y otras que no. A ver. No tenía mucho que picar. Tenía mucho que picar. Si el devorador estaba en este borde. En su borde. En turno 2. Pero claro. Lo he visto en un turno. Pues. En tal que no es. Me les han mandado para casa. He tenido suerte ahí. Pero no creo que sea tanta suerte. Pero en la anterior partida. Me lo matas en tus rodos igual. Sí. Es que bueno. Saturan. Pese a que no disparan tan bien. Como en octava. Que aún tenemos algunos. El chip de octava. Y siguen disparando muy bien. Yo creo que es el ejemplo. Que mejor dispara. Con diferencia. Pero con diferencia. Pensad. Poner a novar a los quilocópteros. Tienen el puñal en el pecho. O sea. El hendro está con Kiss FM. Y no hace casi nada. Entonces. Su rango de brazo es mucho más corto. Los cañones se van a ir a su casa. Su puta casa. Tiene todo aquí. Juego de estilos. Y gastas repeticiones. Los cañones se van a su puta casa. Porque tienen que impactar. Las catapultas. Pues fallan. O sea. Y lo único que la amenaza. Es unos órganos y poas. Que es muy loco. Por un órgano. Sí. El bombero ahora es uno. Es uno. Los dracos. El hendro amenaza. Un rango de 18. El hendro amenaza. Un rango de 30. Por lo tanto. Tampoco. Ni siquiera le plantea. Que era un hendro. Sí. El penalizador de. No tenemos penalizado. El podmover. Que para disparar. Eso sí. Agradece mucho. Quieras que no. Ayer ya jugué una partida. Contra un amigo. Me jugó esta lista. La que yo le hice. Para probar. Quería ver qué tal se portaba. Jugándola yo en contra. Y quieras que no. Las flechas negras. Estas acortas. Tener fuerza 4. Pica. Se nota mucho. Personas con fuego. Que te coman muy bien. Que te damos proyectiles. Y además. Tienes espada indes. Que por suerte. Es espada indes. Ahora. Primera cualidad. A ver. Mi lista. Son lista espada. ¿Vale? Es decir. Llevo mis 4 yugis. Mi príncipe. Y mi chote. Que lo voy a poner. Lanzayamas. Porque tiene. Movimiento 8. Y puede plantar. Lanzayamas. Con otro 8. Así que es fuerza. O sea. Sacan 16. Más el dado. Y es fuerza 5. Fuerza 5. Un de 3 heridas. Joder. Así. Creo que lo voy a poner. Lanzayamas. Además. Sobre todo. Para picar el fitos. Y para picar. Bueno. Una infantería. Hace mucho daño. Antes de cargarlo. Por ejemplo. Pues no voy a esconder bien. Quitado eso. Pues me gusta. Es lo típico. Cuando no te cruzan tan mal. Como un silbaro. Pues haces 20. Es con rapidez. Y bien cruzado. Un debrador bien cruzado. Es 20 turnos. Sí. Es carado. Es 16. Lo tengo comprobadísimo. No lo habéis visto. No lo he visto a ninguno. No. Porque acaban en turnos 2. Además. No lo puedes parar con nada. Ahora. La estelar no. Porque los reyes. Tienen múltiples seguidores. Dos contras de arriba. Y como causa miedo. Se ha tojado hasta el último león. Ojito. Que además. Es coincido. Es de pica. Pero antes. Ponías tú. Chorralas medio. Desde la mesa. Y cargabas. Entonces. Claro. Ahora. Pues me parece bien. Porque era demasiado over. Sigue siendo over. Pero como todo. Está un poquito más. Sí. Está equilibrado. Bueno. Es eso. Esta es la lista del demonio. La lista de Grimir. Es una lista que. Que sobre todo a otras espadas. Se las come con patatas. A la mayoría de ellas. A la mayoría. El estelar. Es que con un poquito más de cuidado. Pero si lo gestionas bien. Puedes seguir entrándole. ¿Sabes? Así que. Bueno. Pese a que el devorador es una mala bestia. Podemos ver que hay cruces que no le van tan bien. Yo. Me tiene unas cuantas partidas. Ya que estaba desesperado. En el devorador. Solo había conseguido matarlo con silvanos. Digo la verdad. Y. Es un tío. Que se entra cuerpo a cuerpo. Le pierde. Colistas escudo. Por ejemplo. Un nano que se esquine. Luego lo pasa mal. Un nano de caos. Esquina lo pasa mal. Un lagarto. Como lo vamos con Jiri. Me parece la cara a Jiri. Es un. Mira. Pues es todo. Esto me lo hiciste tú. Lo otro día. Y claro. Entonces está bien. Porque a mí me gusta el hecho de que vale. No es auto win. Pero si le cruzan bien. Sí. Es auto win. Claro. Entonces está bien. Y me gusta ese aspecto. En cuanto al silvano. En esta partida. Creo que me equivoqué. Porque los lluvies es blanco. Me hubiera dado mejor ponerlos en el blanco izquierdo. Para protegerlos un poco más. Y el que ha aguantado más tiros aquí. Pero. Es que. Creo que hubiera sido retrasado lo inimitable. Porque el papi corredor. Si me entrabas picado. O sea. Yo ya entrabas picado de heridas. También me lo explotabas. Sí. Aparte que. Que bueno. Que los lluvies. Estaban en el blanco. Sí. Estaban en el blanco. Pero bueno. Pensé en tirar el devorador por ahí también. Pero claro. No he llegado. La clave de la partida. Creo que ha sido los forestales. Que se han ido al blanco débil. Y una vez he podido matar los horrores. Y eso. Le he quitado potencia mágica. Le he quitado las amenazas. Y entonces ya me he dedicado. Y va riendo. ¿Vale? Y ahí no tenía ninguna amenaza. Eso creo que ha sido el punto más importante. Y bueno. Y la suerte inmensa. De matarle al devorador. En una fase de disparo. Se nota también. Que se han estimulado ya. Esa dos teaba. La dos teaba. La dos teaba. Y ya me he dejado hacer un poco. A los errores. Para quitarme magia. Para disfresar menos. Para que no te tire proyectiles mierda. Y hostia. En un turno. No he habido. Oce tiras de errores. Sí. También quítalos todos. Sí. Igual me ha reventado un turno. Quítalos que no sobra. También. Aparte del cabezazo. Que me sigue diciendo mucho la idea. Porque ha sido muy patético. Que les he mostrado. Genial. Aparte de eso. Pues se llegan a una carga loca. Oces con las bestias. Tampoco me quejo. El bicho aguanta mucho al avatar. Que le ha aguantado. Rato. Que te podía haber hecho un problema. Piense en el mío. Vale más caro. Es más caro que el tuyo. 2.95 el mío. 2.80. Mierda. Ahí me ha vuelto a caer la puta. Vale. Me voy. Me voy aquí a llorar. Lo que sí que he visto. Hablando de las golistas un poquito. Es que ya no se está tanto en falta un nivel 4. Digamos. Él tiene un nivel 2. Más dos niveles 2. Con las luminarias de errores. Sí. Bueno. Son nivel 1. Pero suman otro más propósito. Dispersa con un más 4. Va cómodo. Los hechizos entran bastante bien. Lo que tienes que tirar a veces acaba entrando. Yo voy con nivel 3 fuego. Más la dricha. Como dice Carabinieri. Ya se ha quedado dricha para siempre. Para siempre. Y como Chencho y por del pene. La matriarca Dríade. Y las hermanas. Disperso con un más 4. Por ejemplo. Si quiero lanzar proyectiles con buena potencia. Pues no lanzo magia con la matriarca. ¿Vale? Y entonces tiro magia de fuegos con un más 4. Y tiro el sofocar. Y antajer con un más 3. Que no está nada mal. Son 6 hechizos. Que siempre van a ser más o menos baratos de lanzar. Y son. A mí me parecen todos muy útiles. Para la lista. Muchos proyectiles. Ahora los chequeos peligrosos. Por ejemplo. Los Juvil han traído un antragale. Y claro. Ha tenido que chequear con 2 dados por mini. Y fallando unos y dos. Se ha flotado. Ha flotado un tío entero. A ver. Está muy bien. En general. De verdad está muy bien. Creo que como demonios. Pues voy a plantar otra masividad con pollo. Bueno. Ya la jugaré con sepias. Pollo que sí. Y es un poquito más equilibrada. Es un poco más difusa. Tengo el bloque igual. Pero el bloque está en medio. Y que la de la ralle. Y todo el demás va a intentar picar todo lo que pueda. Esa lista está bien. Tengo que probarla un poquito más. Tengo que estarla un poquito más. Porque. Yo he comprado. Porque las sepias las tengo pegadas redondas. Ya la he comprado para inventarla. Cuando llegue a casa. Pegada cuadrada. Sí. Para. Porque. Quedas que no. Lo de la visión es muy importante. Eso es muy importante. Y. Poco más. Demonios tiene mucha variedad de lista. La verdad. Tengo esta. Tengo la de la sepia. Tengo una un poquito más defensiva con un argel. Por ejemplo. Con más. Con más patatas. Con zánganos. Con una variedad de zánganos más grande. Y con una patata. Que la que te amenaza mucho cuando entre. Pero. Sigo diciendo que el silbano a un demonio le hace placa a placa. Además que tiene pocos proyectiles. O poca manera. Pues subió. Están buenas las sepias. Las veo muy buenas. R4 hostigadores. Vuelan 10. Y bueno. Mi empresa no me ve. Ahora en la etapa. Ah. Pues nueve. Y vale un poquito más carita. Y luego también el. El pollo tío. Con eso de más uno a la fuerza adicional. Y si no hay conocimiento. Me echas una de rayos. También le han pegado la joya. Sí. Ahora la configuración es. Parada distancia. Y remácila uno. Y tener un hechizo adicional. Bueno. Son cinco hechizos. Y tienes una de rayos tío. Que revientas. Me cuesta parar tanto rayo. A ver. Lo que debemos decir. Es que tanto con demonios. Que tiene pues tres. Cuatro listas diferentes. Que cumplen rollos diferentes. Pues los silvanos también tiene otra. A ser. Ya está jugando una formadera. Sí. Y no le va tan mal. O sea. No. A la parte de esta le va. Ha parado un demonio. Ha parado otro silvano de tiros. Así que bueno. Pese a que no es lo más óptimo. Tiene. Cumple rollos diferentes. Sí. Eso nos agradecemos a la vena. Menos que los silvanos sean noves. Pues te voy a los silvanos con todo mi vida. Pero también nos han ofrecido un poquito más de aguante. Porque ahora llegas a la línea disparos silvana. Y ya no has ganado. Tienes que parar al corredor. Que salga muy bien. Y pega mucho. Tienes un avatar. Y tienes unas triades con los balenes que todo pega. Bajo mi punto de vista eso está mal. Me explico. Un enano. Que llegas y es para ti corto. Tiene que poder contestar. No puede corretear. Un hijo puede corretear. Pero un enano te contesta con dos huevos. Sí. Pero el elfo te corretea. Si te corretea y encima te pega. Es porque te coño. Pero pega y explota. Pero pega. Pero pega. Así que bueno. Es crime. Dios me lo he dicho. A ver. Ahora en serio. Que el avatar es demasiado bueno. Bueno. Ya no puede llevar. O sea. El más punto HP no puede llevar en un objeto más. Vale. Pero que no tiene HP2. Tiene HP5. Y no tiene mi lector por nada. Por múltiples. A ver. No está roto. Esto no quiere decir que esté roto. Me sigue pareciendo demasiado bueno. Igual que los juguis antes. Porque parece que valían. Me parecían demasiado buenos. Ahora son buenos. Ahora valen 320 puntos. Pero es que me valían de 50 puntos menos. Ahora me parecen buenos. Antes me parecen demasiado buenos. Y antes. El principio de moneda. Con lo que era la partida. Me parecía. Sí. Pero bueno. Esos pequeños matices. Luego iré jugando. Y yo pensaba. Que el de lo largo inmortal. Porque de repente me está partiendo la cara. Que me gusta. Sí. No. Siempre está bien. Porque así también aprendes a analizar. De manera diferente las cosas. A plantearte la lista. O a plantearte de qué manera jugarla. Pero claro. Al principio también me parece demonio. Turno uno. Pum. Te vuelo para adelante. Venga. Tírale todo lo que quieras. Te llego. Pero no. No es así. Muchas veces hay que tomar cuidado. Sí. A ver. Lo típico. Pues vas formando siempre cosas nuevas nuevas. Lo más roto el momento. Fue un momento que fue una pelea de Pokémon. Exacto. O con tu devorador. El principio demonio. Pues yo te juego el devorador que te pega antes. Pues yo te juego el devorador que te pega antes. Pues de puta. Exacto. Luego al final pues ya vas jugando. Digo a ver imbécil. Pero si me cierro bien no entras. Es verdad. Claro. Es verdad. Pero nada. Poco más. Por fin unas conclusiones a la par. Porque últimamente jugamos demasiado. Es el permiso. Ya que sí. Y claro. Te quieras que no llego a casa. Tengo una vida. Lo crees o no. Y tengo que hacer cosas. Llego a casa. Tengo que hacer cosas de la uni. Tengo que grabar informes. Tengo que hacer demonios. Porque como cambiaron el draft. Cambiaron. Tengo que hacer cosas de las canterías. Y quieras que no. Pues estaría bien creciendo. Tengo que hablar con Chu. Para el de Orkos. A ver que han cambiado. Pues nada chicos. No nos enrollamos mucho más. Ha sido un 20. Clarísimo para él. Cuando ya saque el devorador. Ya el primer turno que me ha quedado el viento. Puntos he pensado. Voy. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a revolver. Pero cuando ya he perdido el viento. Es un 20. O sea. No pasa. Y porque se ha equivocado. Y diciendo más. Porque se ha adelantado. Porque cuando puso la ligera. Ya ha visto que la habíamos tomado. Y como no. Yo no me fijaba. Yo pensaba que arrasaba. Digo bueno. Tengo que sacar un 9. O sea. Arraso 9 con el corredor. Cuando le he cargado a la. A la. A la. Y me trago con los yugui. Digo. Encima le meto castaña. Pero piensa que. Aunque no tú eres arrasado. Te quedas por aquí. Yo qué hago. Yo te quedo. Sí. No. Eso es la cara de la mía. Yo cargaba. Porque tengo que cargar. Y yo pensé. Te encargo. Y con el devor. Pensé que no iba a morir. Te encargo el devorador. Y te desafío con el campeón. Si. Lo explotas. Y lo cuento y contracargo. Pero sabes qué pasa. Digo. Si por lo que sea. Arraso 2. ¿Vale? Por lo que sea. Con 3 de 2. ¿Sabes? ¿Eh? Con 3. No. Arraso 2 solo. Digo. Arraso una porquería. Te quedo a todo el ángulo libre. Para cargarme a los. A los. Exploradores. Que estaban aquí. Y a la línea de arqueros. Digo. Mira. Tampoco los 500. Que para eso los he pagado. Pues ha sido un pequeño. Ha sido un pequeño. Y si sabéis que una espada. Como le dirijas más en un turno clave. Te entra en la cocina. Y te pica. 2 o 3 puntos. Por lo que sea. Sí, sí. Pero bueno. Ahora sí. El turno aparte muy bien. Lo he dicho. Al juego que es una partida perfecta. Contando la tontería esa. Del de esto. Y yo. Turno 2. Le he dicho. Yo voy a muerder huevos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A veces salvo como un dios. A veces no. Pero bueno. Otra veces sí. Bueno. Chicos. Ya está. Sí. Como siempre digamos. Un montón. No vimos el siguiente videoinforme. Supongo que son primeras impresiones. También es cierto que estamos un poco apagados con el tema de 40k. Porque no estamos decidiendo qué vas a jugar o qué no vas a jugar. Estamos un poco gratisientes de momento a jugar. Un poquillo. No sabemos si es porque el novena nos está volando mucho. O porque 40 estamos un poquito aburridos. De listas ultra mega offers. Y combos. Chetos. Que son bajables. Sí. Lo que podíamos. Juegos dos negrones contra demonios. Demonios tipo caídos. A dos es repitiendo unos. Contra mi lista de tres es repitiendo unos. Nos encontramos en medio de turno dos. No se hubiera tomado la teoría de aquí. Todo el rato así. Hasta que, mira. Lo dejamos. Porque tres turnos va a matar a un necrón. Y cuatro va a matar a una sepia. Nos fuimos a beber a tomarnos algo. Supongo. Supongo que ya lo desarrollaremos un poco. Acabaremos jugando de TC. Por los motivos que daríamos a continuación. TC. Sí, sí. TC. Lo he hecho bien. Y bueno. Ya de esto. Pero bueno. Aún así. Yo también estoy a la espera. Que a mí lleguen. Centu Overs. Estamos aburridos de cosas. Pero se compran. Pero que. Pero que. Cambia. Que yo no tengo. ¿Por qué? Yo no quería. Yo no quería. Yo no quería. Fíjate que tengo 11 series. Te obligaron. Me obligaron. Entonces bueno. Aún así empezaremos a. ¿Vale? Sí. Sí. Pero digo. Bueno. Lo digo. Por eso que estamos un poco más en 40. Porque aún estamos decidiendo. A qué putas bases jugamos. Un poquito. Con carayos. Y más dándole caña. Y eso. Que a eso. Y con el boom de novena. Que viene esto. Y con la mierda. Pues sabéis que. Somos. Warhammer. De corazón. Exacto. Nada chicos. Nada más chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero que os haya gustado. El vídeo de forma. Hasta ahora chicos. ¡Gracias! Gracias por ver el video